5 del 6 del 2021. Probablemente ahora mi voz se está escuchando más rara de lo normal y aparte que estoy un poco molesto por qué tal la segunda toma que hago porque me salió mal la primera y tuve que hacer todo de vuelta y tuve que hacer todo de vuelta y estoy un poco molesto. Bueno, en resumen, por lo que entraron al video, obviamente, no creo que van a entrar porque sí, van a decir, bueno, voy a ver el video de este pelotudo para que se me baste el timo más rápido de la puta madre. Bueno, ahora sí. ¿Por qué no subí Don't Forget? Para los que no sepan Don't Forget lleva haciéndolo como del 2021 por ahí, yo qué sé, y desde enero lo anuncié. Y qué pasa, estaba pensando en salirse en marzo. Y exactamente hace tres meses, mi último video fue en marzo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo subiste, pedazo de imbécil? Se estarán preguntando, probablemente. Y bueno, en realidad, quizás sí fue mi culpa. No, de hecho sí fue mi culpa, no fue el dato inconveniente. ¿Qué pasa? Uno no, Omar, es un poco. Había un inconveniente en abril, no se llama flojera, como diría nuestro buen amigo Germán. ¡Un clásico! No, había un inconveniente que todo abril no podía hacer nada. Nada con tema de la computadora. Con abril me tuve que estar cerrando los huevos y haciendo otra cosa que no se hace en la computadora, en celular ni nada. Y bueno, mayo me tenía que recuperar de eso, de lo que había sufrido en abril y seguir un poco con algunas cosas. Bueno, por ejemplo, quería agradecerles antes de empezar porque últimamente el canal tiene un apoyo de la putísima madre porque llegamos a los 171 subs, estamos very, very cerca de los 200, así que si no te has suscrito, suscríbete, ¿por qué no? Y así llegamos a los 200 más rápido. Bueno, y también quería decir que el problema es que este video se suba al 6 del 6 del 2021, así que bueno. Lo que pasó últimamente, vamos a resumirlo. Antes había, bueno, por ejemplo, cosas del canal, había otro video de llegar a las 6 en la visita, es lo que tú lees en tus favoritos de decir a ti. Y un video, a MockPay, Megalooine Poster, llegar a las 6 en la visita. Vamos, guachos, vamos, esperaste a las 700. Estoy adicto a decir, y bueno, no, 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 no. Había un tipo que decía, wey, te digo que juegues el mod de Triki, y se llamaba Triki el payaso. O sea, lo siento Triki, pero no voy a jugar con el mod. porque porque es mucho antes ya había jugado no qué pasa que recién me di cuenta hace bueno no recién me di cuenta ayer ahí me di cuenta que había sacado el mod de ti que es la nueva actualización y puede ser que la juegue puede ser no no tengo ni idea no sé a lo mejor no la juego pero puede ser así y también lo que pasó últimamente que me recomiendo a mí me reencontré con habiendo no olvidó de literalmente hace cuando el vídeo de cuando yo estaba jugando en un artista bueno aparte de que se dio cumplió un año no nos veíamos hace un año y su canal se llama dean xd la verdad la verdad es que sí sí se van a subir y estaría estaría bueno hago las cosas más rápido no me pregunten por qué pero si es un capo de junta así también con el mod de sarvente y pues no subí antes que este tipo así que me siento especial no me esperaba que estaba célebre ahí así que esto es una mierda también lo estoy pinche pendejo no la juguen alt la juguen jardia pero juguen alt entonces porque no soy estudiante bueno ya les dije la razón al principio así que no me tengo que enrollar más y enrollar desde otro país de si habla argentino pelotudo y bueno lo que puedo decir lo que uno nuevamente puedo decir es que en junio exactamente este mes va a salir donde por qué porque porque ya tengo casi listo sólo van a hacer algunas cosas don forge es mucho más difícil que voy a principios aparte o visitante y fue hace dos años me tenés tu año tiene doña tiene la universidad de mierda y cada sin ese tiempo era hacer más fáciles reutilizar aparte pero no esto no se utiliza parte de acá acá me jodí más con el maldito y fin ahora tiene más bugs que la vida también me voy a ir con el vegas más y veis un montón de mozillos de eso el juego como 34 moz en mi vida la puta madre bueno se me falta la parte de los saludos va saludos saludos de lo que han pasado había una hace como ocho meses que no el respondo hace como dos mil años maría la fox si no me equivoco ahora sí puede aparecer un vídeo y muchas gracias para salir con lo que se nos muestra la gente nosotros que no era el otro es un que se llama a axel no sé cómo se llama la verdad pero me hizo este dibujo de acá y había otra que hizo me olvidó el nombre nuevamente que estaba haciendo eso pero nunca lo hizo nunca me lo mandó nunca hizo y por último el último que ha salido hasta el momento es a haile tuve sinceramente también le puede ser que vayan a su canal porque es muy buena es muy buena también te hace chicos así que creo que ahora sí podemos irnos no sí 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 chao chau